¡Woohoo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Soy Johnny de Lulukids Miremos juntos otra canción Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombre fruncido Piede pingüino Piede pingüino Piede pingüino Piede pingüino Lengua afuera La 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 Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Daz un salto alto y vuelves a empezar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Daz un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Daz un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quieres ser casado con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo marra miau 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 El espinazo y el rabo ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barquito Rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barco alegre por el río Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Fuu! ¡Fuu! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola y ¿qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán, juntas las dos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen, juntas las dos Juntas las dos, juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores en mi jardín, mis flores Mis flores Mis flores Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama Mamá llamó al doctor le contestó 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 Y lo encuentro el doctor le contestó Y la cabeza se levsa Mamá llamó al doctor le contestó Hamdi damdi al muro trepó Hamdi damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta Te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Si! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Si! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? ¡Si! ¡Estoy triste! No sé triste! Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta Si me gusta, pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor, y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí, claro que sí ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, choco choco Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa, choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa, choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Ahí, ahí y ahí! Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Ahí, ahí y ahí! Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Ahí, ahí y ahí! Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Ahí, ahí y ahí! Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Ahí, ahí y ahí! Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Ahí, ahí y ahí! Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna, pierna Ponlo en tu brazo, brazo Ponlo en tu barbilla, barbilla Ponlo en tu nariz, nariz Ponlo en tu cabeza, cabeza Y decir adiós, adiós Muy feliz con mi muñeca Vamos al mercado, el mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papabananas compraré también Para mamá limones, troclos frescos y miel Hay queso, esperas amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón Ay, nos olvidamos de los arándanos ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín, cadín! Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín cadín cadín Ski de marín cadín Te quiero a ti Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música a tocar Música con mi violín Tiri ram tam 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 Tiri ram tam 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 Linda música a tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música a tocar En trompeta y violín Tiri ram tam 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 Tiri ram tam 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 Linda música a tocar En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música a tocar Y tambores disfrutar Tiri ram tam 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 Tiri ram tam 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 Linda música a tocar Y tambores disfrutar Una pantorcitos para mí Una campanita para mí Tiri ram tam 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 Una campanita quiero yo Una campanita para mí linda música a tocar, banderetas disfrutar tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 linda música a tocar, banderetas disfrutar tantos instrumentos tengo yo, que no clarinete y banjo linda música a tocar, instrumentos disfrutar tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 linda música a tocar, instrumentos disfrutar el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña a ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña el otro lado de la montaña, es lo que había ahí el oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río a ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí el otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí el oso fue hasta el río, 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 el oso fue hasta el del otro lado de la pradera del otro lado de la pradera es lo que había ahí Se encontró otrocito se encontró otrocito se encontró otrocito y se hicieron amigos y se hicieron amigos y se hicieron amigos se encontró otrocito se encontró otrocito se encontró otrocito se encontró otrocito y se hicieron amigos se encontró otrocito se encontró otrocito y se hicieron amigos Que divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Que divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Que divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió, el meñique despertó Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Que divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Que divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir es porque es la hora de ir a dormir Ovejita negra tienes lana hoy, si señor tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama y una para el niño que ayuda con la lana Y una para el niño que ayuda con la lana Y una para el niño que ayuda con la lana Estás comiendo azúcar, estás mintiendo, abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estás comiendo azúcar, estás mintiendo, abre la boquita ¡Ja, ja, ja! 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 Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar, cua 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 A dos ranos se encontró y jugando se quedó Un ratito con las dos, cua 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 Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar, cua 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 A unos niños se encontró y jugando se quedó Un ratito con ellos, cua 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 Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar, cua 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 A dos ranos se encontró y jugando se quedó Un ratito con las dos, cua 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 Un patito muy feliz en el lago va a nadar Y del día a disfrutar, cua 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 A unos niños se encontró y jugando se quedó Un ratito con ellos, cua 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 Patitos divertidos Un patito muy feliz en el lago va a nadar, cua 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 Y del día a disfrutar, cua 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 A dos ranos se encontró y jugando se quedó Un ratito con las dos, cua 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 Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar, cua 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 Su familia lo encontró y jugando se quedó un ratito con ellos, cua 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 Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Intilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín el gato y el violín El garcía, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el plato escapó Y la cuchara con el plato escapó H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, Z, J, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar a sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantarraya en el mar, mar, mar Una medusa Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín agarando en el bar, bar, bar ¡Papé, cuña! Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Salta, 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 salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Salta yalú mi niña Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta yalú mi niña Vacas se comen ramos de flores, vacas se comen ramos de flores Vacas se comen ramos de flores, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Salta yalú mi niña Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta yalú mi niña El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo, en sus manos ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! ¡Tira tira! ¡Chan! 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos, otra vez ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! ¡Tira tira! ¡Chan! 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 ¡Pobina Lilo! ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! ¡Tira tira! ¡Chan! 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos, otra vez ¡Peluquero, peluquero, corte mi pelo! ¡Peluquero, peluquero, cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré, porque así me sienta bien ¡Peluquero, peluquero, ponga atención! Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré, mis orejas quiero ver Peluquero sepa usted, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz ¡Peluquero, peluquero, peluquero! Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Ya, 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 ya Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se rendó y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un jugo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito Y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores Pescaditos de colores Igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo Y mi amigo perro y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Pescaditos de colores Pescaditos de colores Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticorito 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 El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticorito 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 El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoriticorito El ratón subió al reloj Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos, Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor y cucharas también Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo y lo sirvió Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar, vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito No olvidemos al perrito darle de comer El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinka aquí Con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua aquí, con su cua cua allá Cua aquí, cua allá Siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!